Buenos días, aquí vengo a hacer otro video de Guatemala de Chitán conocido como el pato y vamos a te mostrar aquí las zacateras porque aquí todo esto se usa para deshilar, zacate o moler con ello hay un par de meses, un par de días al terminar este corte pero aquí, aquí ya está grande, ya está del mismo tamaño, aquí donde está cortado aquí tengo una charga con el de verano, le pongo un toro aquí para echar de zacate aquí en viernes y verano se mueve como si, así siento la inteligencia aquí, se vive bien uno aquí es muy enfocado, aquí está tono, tono vive como poca sangre aquí está rilando ¡Opa! ahhh 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 Y aquí acabo de decir que se hace la inteligencia. Bueno yo aquí, aquí se cae la movilidad, hacemos la inteligencia. Aquí tienen gallina, patianza, aquí está el ganajo. El que tiene ganas dentro de la inteligencia, aquí la llevan más o menos. Todo lo que quieran, no tener pereza uno, aquí está el ganado. Aquí donde le echan la comida, aquí echan agua, aquí está la comida. Aquí están esperando, los emboles y le echan agua. Aquí están, como les digo, aquí está este, para moler. Espero que les guste saber que no me pueden explicar bien, porque yo no puedo mucho. Pero aquí, gracias a todos mis seguidores, que me apoyan. Aquí está el tono, agarrándomela. Ahí está el tono, una palabra el tono ahí. Pues como pueden ver aquí, amigos de Xuchitán, aquí les mandamos un saludo a todas las maras que se encuentran en el norte. No les puedo decir nombre por nombre, pero aquí tenemos a Hugo. Aquí estamos echando gasolina a la máquina. Yo no sé si este Hugo hubiera mandado unas palabras para la raza, para ver si tal vez... Como les digo, aquí hay unos que apoyan y otros no. Esos ya, estos que me apoyan, aquí y allí poco a poco. Ahí estamos, ahí están empacando la basura. Este, para aguantar. Espero que si les gusta, que lo compartan. Y todavía que no se han inscrito, se inscriban a mi canal y que den like. Y que les apoyo. Gracias por todo este video. Este otro video. Y compártanlo si les gusta. Estamos ya este, llenando la bolsa de, de cuentos de, de zacate molivo. Y como les digo, que yo no me puedo explicar, pues, la inteligencia, ya vamos esperando. Aquí tenemos tono, te voy a enfocar aquí donde. Aquí como pueden ver, aquí estamos, pues ya recogiendo lo que es el zacate molivo. Hace poco lo estábamos pasando en las máquinas, aquí con los camaradas, como ese. Nanto, Nanto Pato, El Gallo, El Bayro y yo, y Hugo La Bomba. Y ahí le mando unos saludos a los muchachos ahí, a todos los que los miren por ahí, en Norteamérica. Y aquí, todo lo que hace aquí, parte de Guatemala. Le mando saludos también a los, a los compas de allá de, de retabuleo. Aquí estamos llenando este gran bolsa de zacate, que pueden ver. Y tenemos agua también para, para el ganado. Y también, que gusten el video, que lo compartan, vean amigos que no, no se han inscrito. Ahí lo tenemos. Como les digo, que ahí está este, llenamos la primera bolsa. Ahí estábamos con la segunda, llenando. Ahí están los tonales de agua, con su nueva agua. Ahí están las bolas, pequeñas. Este pedacito allí le tienen miedo, lo que ahí está peor, vean. Aquí los encontramos, aquí en la finca. El Llano, mirá este. Eh, llenando los comederos de los animales. A diario los comedamos así, mirá lo que es. En la mañana, a mediodía. Y en la tarde. Aquí se le echa comida a morir a los animales. Pues aquí no tienen bolsas de sal aquí, no. Como si es bien.